El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Te dejé de contar los cuentos! ¡El imperio carolingio es un mapa de Minecraft que hizo Carlos Martel en una serie! Estaba aquí tranquilito, sin molestar a nadie, cuando de repente un creeper... ¡SUSCRIBETE! ...apareció por mi espalda. No lo vi, reventó y... sacó la cama. Y claro, me decía que no podía dormir, claro, porque había un monstruo cerca, pero no pensé que estaba tan cerca. ¡Maldición! Menos mal que no reventó los cofres, ni el horno, ni nada de lo que estaba haciendo, porque ahí sí que ya me hubiera putecido. Lo único que sacó fue la cama y una antorcha que estaba aquí. Se está llenando de... lo que se está haciendo este día cada día, cada vez es más inseguro. Se podría bloquear, pero habría que tapar tantos hoyos primero para poder hacer eso. Y que hay material que todavía me sirve, entonces... Bueno, está claro que este lugar no lo voy a ocupar para recibir, porque es muy peligroso. No sé, es peligrosísimo. No sé si eso te me quepa la menor duda. Estaba contando cuánto me faltaba aquí como para que terminara y justo me pasó esto. Pero bueno. ¡Ah, ya terminé! Ya. Bueno, no era necesario. Yo terminé el techo. Bueno, lo único que me faltaría sería colocar una puerta. Sacar esto. Sacar esto también, porque sé feo. Y ya estamos. Bueno, y empezar a plantar. Esos momentos donde no necesitaba sacar piedra o ir a buscar piedra solamente porque... Eh... resulta que tenías... Porque ya picabas por todas partes y ya tenías piedra ahora... Esa es mi gran salida del día de hoy. Ir a buscar piedra. Acabo la piedra. Y hacerlo rápido porque se acercan los mobs. Se acerca la noche con ellos los mobs y por eso... Pueden matar, etcétera, etcétera. ¡Ey, arma eso! Un poquito más, por si acaso. Un poquitito, nunca. Va a ser alguna herramienta, algo por el estilo. Está cayendo el atardecer y ahora se ve esa tremenda cuestión ahí. Antes no se veía. De a poco se va mostrando el progreso de todo este trabajo. Y nada, de a poco va construyéndose todo esto. Es pura paciencia y pura dedicación. Bueno, y así tengo un poco de carbón, le paso. Con dos carnes yo creo que tengo. Tengo menos de la mitad de la vida y tengo tres carnes. Hoy soy bien hardcore. Sí, claro, ¿cómo no? Voy a comer mientras. Voy a comer mientras. Voy a comer de nuevo. Bueno, con eso tengo para regenerar la vida. Voy a aprovechar de plantar. Ah, no he hecho la puerta. ¿Qué quería hacer? Eso era. Ahí tengo. Eso era esto en primer lugar. Vamos. Ahí. Listo. Y va a ser divertido ver un botón en un vidrio. Funciona. Ah, no lo puedo poner. Pero lo puedo poner acá. Listo. Ya. Puse esta así para que... Como especie de alumbrado. Y eso lo junté con la glowstone. Y todavía no ahorro antorchas. No, claro que no. Pero bueno. Por lo menos la iluminación ya es mejor. Acá tengo harto hueso con esto. Tengo harto para sacar, cultivar, en fin. Así que vamos a plantar todo esto. Pues puede hacerlo crecer. Todo esto. Voy a sacar harto trigo. Cuando te encuentro zanadores y papas, voy a plantar zanadores. Voy a plantar papas para que queden aquí. Y listo. Ya está lista la caña de azúcar. La saco. Voy a estar harto para hacer estantería. De verdad que voy a necesitar... ¿Cómo se llama esto? Voy a necesitar... Voy a necesitar... ¿Cómo se llama esto? Cuero. Oh. Se me corrió el coágulo y me dejó... Dejó decir la palabra. Cuero. Veamos. Son como... No me acuerdo. Ya cuántas estanterías son porque siempre... Primero eran 18. Después eran 15. Y creo que ahora con 12 se puede hacer la cuestión. Si es que no sé. La cosa es que necesito como 40... 40, 45 cueros. Porque una para cada libro. Para hacer 15 estanterías son 45 libros. Necesitaría 45 cueros. No sé si en ese lugar donde esté lleno de vaca... Hay suficientes vacas como para eso. No lo sé.